¡Bienvenidos! Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. ¡Salud! Premiaron a los mejores vinos del país en la gala número 35 de Cata de Vinos. Esta edición contó con el auspicio de la OIF que evaluó la calidad del concurso. Canasta familiar. Estudiantes aprendieron matemáticas en los supermercados. Recrearon góndolas, carritos, balanzas, cajas y confeccionaron dinero de diferente denominación para aplicar las diferentes operaciones de suma, resta, multiplicación, entre otras. ¡Gran oportunidad! La bailarina contemporánea Victoria Viverti dictará una clínica de formación y entrenamiento para intérpretes escénicos en el Teatro de Bicentenario. Será una actividad gratuita con inscripción previa. ¡Defensores de la Patria! En un emotivo acto conmemoraron el aniversario número 83 del RIN 22. En la Plaza de Armas se recordó al personal caído en actos de servicio. Esto fue San Juan en Noticias. Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar